Música Comenzó mi amor hacia ti, y de ti, yo me enamoré, creí que era un sueño y quise despertar, mas cuando te vi tan cerca, supe si que todo era realidad, eres tú, todo para mí, y por siempre, de mí serás. Música Te miré, de mi ser vibro, la pasión, la pasión, de amor, comenzó mi amor hacia ti, y de ti, yo me enamoré, creí que era un sueño y quise despertar, yo me enamoré, creí que era un sueño y quise despertar, mas cuando te vi tan cerca, supe al fin que todo era realidad, Eres tú, todo para mí, y por siempre, de mí serás, y por siempre, de mí serás.